Más información www.mesmerism.info Hola que tal amigos, muy buenos días seguidores de nuestro portal de noticias puntualizando Nos encontramos desde el bulevar Antonio Rosales en esta ciudad de Guamuchil, Sinaloa Donde en estos momentos el sistema DIF El sistema DIF encabeza lo que es la marcha por el Día Internacional de Personas con Discapacidad Estamos viendo que un grupo de porristas de la Escuela Secundaria Federal 12 va abriendo esta marcha Pero aquí vemos a las personas con alguna discapacidad Quienes van escoltados de las autoridades municipales, autoridades del DIF Vemos un contingente de personas en silla de ruedas Como vemos es un gran contingente que integra esta marcha conmemorativa Por el Día Internacional de Personas con alguna discapacidad Aquí vemos a Maite Maite Por lo general una gran cantidad de niños jóvenes acompañados por sus padres Aquí vemos a las autoridades municipales Que también acompañan, pues integran esta marcha Integrada por personas, por niños, niños jóvenes Que cuentan con alguna discapacidad Y que pues este día se sumaron Se sumaron a esta marcha Programada por el sistema DIF Pues en conmemoración A este importante día De estas personas Que pues que Pues les tocó Les tocó vivir, contar con una discapacidad Sin embargo Pues tienen la misma importancia En la sociedad De cualquier persona Cabe destacar que se suman Todos los centros de atención múltiple De aquí De este municipio Camp 47 Camp 32 Y algunas otras escuelas Dedicadas a A la atención de personas De niños Con Con una discapacidad Esta marcha Dio inicio aquí En las instalaciones Del sistema DIF Aquí se integran Al bulevar Antonio Rosales Para recorrer Pues Un poco más de un kilómetro Hasta llegar a la plazuela Municipal Pedro Infante Donde pues ya se tiene programado Un bonito evento Un bonito evento Vamos a caminar Tratar de alcanzar El contingente Más grueso Allá al inicio Les comentábamos Esta marcha Inicio aquí En el sistema DIF Y culminará Culminará En la plazuela Municipal Pedro Infante Donde ya se tiene programado Pues una Un bonito programa Un bonito programa Integrado por Por niños y jóvenes De las diferentes De las diferentes instituciones Educativas Donde asisten Pues los niños Para Prepararse En su vida Aquí vemos Vamos a caminar Un poquito Para tratar de De mostrarles De nuevo Este gran Contingente De maestros Maestros Padres de familia Y sobre todo Pues Niños y jóvenes Con alguna Con alguna Discapacidad Tienes el Pues conmemoran Este Este día Dedicado Para ellos Este Cabe destacar Que la marcha Por ser encabezada Por El presidente Municipal Armando Camacho Y su señora Esposa Presidenta Del sistema DIF Lupita López De Camacho En la exposición Acompañados De funcionarios Municipales Y regidores Y Sobre todo Pues por una Una gran cantidad De personas Que también Se suman En solidaridad A estas En solidaridad Con los niños Con los jóvenes Que pues Cuentan con Una discapacidad Y que este día Pues Se vinieron aquí Al Boulevard Rosales Para ser partícipes De esta marcha Conmemorativa Al día Internal Internacional De las personas Con Con alguna Discapacidad Y pues Nosotros Igual Como medio Comunicación Pues también Nos sumamos Aquí Vamos caminando Junto con ellos Vamos a adelantarnos Un poquito más Para mostrarles Algo De lo que es Esta marcha Y En unos momentos Más Pues los estaremos Acompañando En la plazuela Municipal Donde se estará Llevando Pues un Muy bonito Evento Que como año Año con año Lo llevan a cabo Para conmemorar Para conmemorar Aquí vemos Los niños Pues haciendo Un esfuerzo Para Para recorrer Esta distancia Hasta la plazuela Municipal Aquí los vemos Algunos acompañados De sus padres De algún familiar Que se han quedado Que se han quedado Conmemorar Saluden Aún Adióen Aún Aún Un Qué No ¡Gracias! 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 Bueno pues de esta manera pues le hemos llevado parte de lo que es esta bonita marcha que llevan a cabo en conmemoración de las personas con alguna discapacidad aquí en esta ciudad de Huamuchi, Salvador Alvarado una marcha encabezada por autoridades del sistema DIF así como también el presidente municipal Armando Camacho quien se hizo acompañar de algunos regidores y funcionarios quienes pues iniciaron la marcha en las instalaciones del sistema DIF y recorren bulevar Antonio Rosales para llegar a la plazuela municipal donde pues en unos minutos más estará llevando a cabo un bonito evento conmemorativo pues a este día así como también pues integrado por los propios niños y jóvenes o personas con alguna discapacidad que tendrán participación en este bonito evento pues alusivo a esta fecha en honor a esas personas que cuentan con una discapacidad que tenga usted muy buen día como nosotros como siempre agradecemos el favor de su atención 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 de su atención